que tal amigos buenos días estamos aquí una vez más en su canal living la pesca vamos a empezar un una jornadita vamos a ver qué que nos que nos espera en este día hoy vamos a usar una vara daigua una emblem pro un carretito shimano zaragoza 5000 línea trenzada de 20 libras y un stick bait un stick bait de rapala ahí está el equipito miren vamos a ver qué sale estamos aquí en salina cruz oaxaca al sur de méxico en el sur de oaxaca entonces vamos vamos a ver les dejo este 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 hermoso paisaje un hermoso paisaje que es 100% mexicano 100% oaxaqueño y aquí en oaxaca también hay pesca vamos a ver esperemos sacamos algo bueno para para mostrárselo vamos a hacer nuestro primer tiro vamos mi gente bueno voy a hacer mi primer mi primer tiro las condiciones se ven muy muy buenas el mar está está bien bien planito el agua bien limpia la temperatura aún no lo sé no he tocado el agua pero yo creo que va a ser bueno el aire también está muy fuerte entonces uy si el agua enfrío un poco entonces vamos a ver vamos a ver un lance largo para el primero de reconocimiento y vamos a ir acá caminando por la playa y no sé muchos ataques en la superficie pero lo que vamos a hacer es vamos a ir tirando donde tengamos sospecha ahí vamos a ir tirándole y 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 creo que es un laujón no ha luchado nada o es algo o se fue es algo pequeño si no se no está luchando nada es verdad aquí si ya ya vio la orilla y ya empezó a pelear que será mi gente bueno primera captura de la mañana la verdad la mañana había estado un poco un poco floja a ver si se logra este es un toro creo creo que es un toro o barrilete creo que es un barrilete un barrilete una bonita pedida pero no lucho nada es un barrilete otro poquito un barrilete un barrilete un barrilete esta es la fuji santa que viene de la pura trompa bueno amigos acabamos de agarrar ahí ese barriletito lo agarramos con una cuchara de 60 gramos estábamos tirando primero con un stick bag pero cambiamos por esta cuchara que es más pesada para que llegara un poco más lejos y si cambiamos y conectamos ahí este animalito vamos a seguirle a ver si logramos sacar alguna otra cosa vámonos vamos a ver ahí comió mi gente vamos a ver estamos prendidos vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta grande esta grande viene robado creo viene robado creo viene enganchado wow esta grande ven que es que es estas playas siempre me dan sorpresas mi gente oh oh wow wow vamos a ver se estacionó ya pero se estacionó ya pero se estacionó ya sal hiç fue no yo me diría no lo podemos frenar traemos 20 libras entonces . 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 Esto es algo grande mi gente ¿Cómo va sacando línea esto? No lo puedo parar no lo puedo parar Con calma aquí lo bueno es que no tenemos estructura no tenemos donde se pueda atorar ¡Suscríbete! 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 ¿Qué será? ¿Qué será? Ojalá se logre ojalá se logre que no falle nada Que no falle Nudo, que no falle anzuelo Que no falle nada Vamos a lograrlo Primeramente Dios vamos a lograrlo Ahí viene Aquí va a pegar otra carrera ¡Ahí va! No sé, ojalá lo logremos Tenemos 20 libras Creo que es un torísimo No lo puedo invitar Y esta lucha ya lleva No es gallo Porque no ha brincado ¡Ah si es gallo! ¡No mames! Es un gallísimo esta madre Puede ser mi mejor gallo Mi gente Mi mejor gallo Es mi mejor gallo Mi gente Puede ser mi récord de gallo ¡Ah! ¡Ah! Puede ser mi récord de gallo ¡Ah! 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 por estos por estos animales son los que los que me gusta venir acá al sur de Oaxaca miren estos son los animales que venimos a sacar al sur de Oaxaca al maritito Istmo de Tehuantepec no cantamos victoria todavía porque se puede ir se puede ir puede llegar a ser mi mejor gallo puede llegar a ser mi mejor gallo amigos puede llegar a ser mi mejor gallo alúmbrale ya cerca espérate no te acerques tanto porque va a correr voy a llegar aquí en la ola debemos tener cuidado porque aquí es donde se puede ir pero aquí también vamos a ayudarnos para que venga ahí está la cresta wey no mames no te pases de lance no este enorme salió de la cueva este cuate mi mejor gallo mi mejor gallo mi mejor gallo no mames wey mi mejor gallo no te pases no te pases ese es el que te quería este fue varias veces ¿verdad? si mira que chingonería mames se quiere ir para el mar le ponemos tío más lejos mi mejor gallo mi mejor gallo amigos ¿cuánto mide más o menos? no sé a ver párgalo bien aléjate me da la cintura sin duda ok bien acá de este lado la luz la luz allá no lo aguanto vamos a liberarlo sígueme ya se reanimó ¿ya? salió de la cueva bueno amigos acabamos de liberar ese gallo la verdad eran como 15 kilos o más era un gallo 30 sí yo cargo a mi hijo yo cargo a mi hijo y estaba más pesado que mi hijo yo creo pesaba unos 20 kilos este una lucha que duró aproximadamente 10 minutos me parece este y nada nos regresamos al agua esos ejemplares tienen que permanecer ahí tienen que permanecer en el agua ¿y es un mouse? exacto es un monstruo son los que nos dan este tipo de alegrías y es por las cosas que uno como pescador se levanta cada mañana para agarrar este tipo de trofeos la verdad que buenísimo 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 gracias gracias Dios gracias gracias no olviden pescar y liberar estas especies se liberan valen más allá adentro que muertos mucha gente viaja a diferentes partes del mundo para pescar esos animales los gallos el roaster fish es una especie que vale mucho vale más allá adentro que en el sartén recuérdenlo vámonos living la pesca que tal amigos y así terminamos un capítulo más de living la pesca fue un gran día agarramos algunos barriletes y como vieron agarramos ahí un gallo que seguramente es uno de mis gallos más grandes de orilla entonces estamos muy contentos no se pierdan el próximo video que debe estar buenísimo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones compartan y hagamos crecer la comunidad de living la pesca nos vemos en el próximo video living la pesca raaa